Las redes sociales siempre al final sacan la verdad y hoy le toca otra vez la tundida al comandante Borolas que no merece el respeto de nadie. Y es que hay que recordar cómo es que fue a esta entrevista al financiero, que le hicieron una entrevista a modo, hay que decirlo, no fue una entrevista fuerte, no fue una entrevista que diera a conocer información importante, sino que fue una entrevista como de amigos ahí como pagada, por supuesto, una entrevista a modo, no le hicieron las preguntas que le debieron de haber hecho a Felipe Calderón. Y el responsable de esta entrevista fue Risco, a quien también lo están tundiendo ahorita en redes sociales por no haberle hecho las preguntas que se le deberían de haber hecho a este señor que convirtió al país en un cementerio. Y es que hay que acordarnos qué fue lo que dijo también Felipe Calderón aquí, dijo que el dinero que se está tirando en los ninis debió irse para construir policías eficaces, ¿no? Es lo que decía Felipe Calderón, quería que se le diera el dinero que se le está dando ahorita a los jóvenes para, es que es una inversión total, quería que se le diera a los de la Policía Federal, los cuales tienen vículos, por supuesto, con el crimen organizado muchas veces. Y es lo que quiere hacer Felipe Calderón, dio a entender que si él llega al poder otra vez a través de su esposa Margarita Zavala, lo que va a suceder es que va a hundir al país otra vez en sangre, en llamas. Va a haber otras guarderías ABC por todos lados. Entonces, ahorita las redes sociales le están tundiendo a Felipe Calderón por esta entrevista que dio Felipe Calderón al financiero. Y sacaron la tendencia que se llama, que dice la tendencia, perdón, pregúntale a Calderón, pregúntale a Calderón, es la tendencia, ¿no? Y una de las preguntas de los tuits mejores que sacaron en esta tendencia fue este, este video de Abraham Mendienta, pues diciendo las preguntas, haciendo las preguntas que se le debieron de haber hecho al comandante Borolas, y no esta entrevista a modo que le hizo Risco ahí en el financiero. Hasta le aplaudía Risco ahí, se reía sus chistecitos acá. Muy feliz a un lado de una persona que es aborrecida por la mayoría de la gente. Vamos a escuchar lo que les dice Abraham Mendienta. ¿Por qué tu gobierno calificó como sicarios armados hasta los dientes a estudiantes de excelencia asesinados en 2010 en el TEC de Monterrey? ¿Cuál es su relación con Genaro García Luna, que hoy tiene acusaciones muy claras de recibir sobornos del narcotráfico mientras dirigía la seguridad pública de este país? ¿Quién le dijo que había que volver a grabar la detención de Florence Cassez y qué periodistas de Televisa estuvieron involucrados? ¿Quién le dijo que los 15 adolescentes asesinados en Ciudad Juárez, en Villa de Salvarca, eran pandilleros, y por qué reprodujo un discurso de odio que nada tenía que ver con la realidad? Y sobre todo, Felipe, ¿por qué no desapareces de una vez por todas de la vida pública nacional? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué protección necesitas? Nos vemos esta noche en el Soberano News a las 8 En tan solo 20 minutos, la tendencia Pregunta a la Calderón llegó a la TT, a las tendencias principales de México Respeto y aprecio al risco que es este periodista, pseudo periodista, lo voy a decir, ¿no? Pero nos quedamos con ganas de que le hiciera muchas más preguntas para los miles de mexicanos y mexicanas que buscan una respuesta, ¿no? Quedó mal risco, no que muy apartidista, fue una entrevista a modo, una entrevista apagada, pues, una entrevista apapachadora No hombre, es que tu apreciado J. Risco se le pasó, nada más faltó que lo besara, muy mala entrevista, muy acomodada a modo Si bien sabe el diablo a quien se le aparece Y aquí le ponen otro video de Pregunta a la Calderón Es increíble que Felipe Calderón siga pensando que el uso de la fuerza puede acabar con la violencia del país Vamos a checarlo La policía federal era un esfuerzo que debía haberse respetado Y bueno, no lo hizo el presidente, creo que cuesta más al país destruir algo que estaba ya más o menos hecho Lo quiso seguir Peña Nieto, creó esta gendarmería, no llegó absolutamente a nada Pues porque no le metieron lana Porque tienen prioridades presupuestales en otra parte, tienen prioridades electorales No tienen prioridades de problemas nacionales Métanle a seguridad lo que se merece Los 150 mil millones de pesos que están tirando ahorita en los ninis Y los jóvenes estos construyendo futuro, que por cierto ya nadie sabe Los ninis dice este genocida, ¿no? Lo que está diciendo María Amparo Casario y su equipo están investigando el programa Es fake ¿Dónde están todos esos miles de millones? Decenas de miles de millones de pesos Le falta muchísimo auditorio Esa lana debe haberse ido a construir policías confiables y eficaces Fiscales confiables y eficaces Y también tejido social efectivamente Es increíble Que luego de lo que sucedió Luego de que Calderón Sin elementos suficientes Sin un diagnóstico de lo que estaba sucediendo Declara la guerra Y convierte al país en un cementerio Y hay razias Y desapariciones Y masacres Todavía Después De todo ese salto funesto Este pensando En lo mismo Es increíble Pero no solo es Calderón En abono a él Es toda una corriente De pensamiento Es El apostar Al uso de la fuerza Nosotros pensamos Que la paz, la tranquilidad Son frutos de la justicia Es una concepción Distinta Es un nuevo paradigma Entonces Muy buen video Eso es el tema Que vimos en unos videos pasados ¿Por qué en el 2010 Apoyó con el PRIAN Incrementando Al IVA E ISR Afectando A los más necesitados Mientras condonó impuestos A los adinerados Del país Pregunta la Calderón ¿Por qué si tenía la oportunidad De hacerlo No procuró el castigo Para los responsables De la guardería ABC? Ahí está lo de la guardería ABC Estas son las preguntas Que si yo hubiera sido Risco Le hubiera hecho A Felipe Calderón Y tú pregúntale A Calderón Ya que Risco No lo hizo Y pues este es el video Que ya vimos Anteriormente ¿No? Muy buen Muy buen video ¿Por qué sus fuerzas armadas Asesinaron a dos estudiantes De excelencia Del TEC de Monterrey Y maquillaron La escena Acusándolos De sicarios armados Hasta los dientes Le dice Abraham Mendienta ¿Por qué es tan cínico Y desvergonzado? Pregúntale A Calderón Le dicen Es la realidad ¿No? Felipe Calderón Puso Sembró A unos estudiantes Y los hizo pasar Como narcotraficantes ¿No? Los cuales fueron Estos dos chicos Asesinados por el ejército De Felipe Calderón En aquel entonces Y los hicieron pasar Por narcotraficantes Para que no se hiciera Un escándalo Pero después Le sacaron Unas investigaciones Periodísticas Y un documental Donde Pues decían La verdad Que estos dos jóvenes Eran estudiantes Del TEC De Monterrey Aquí hay otro Que dice Es pedirle demasiado Que esas preguntas Se le ocurrieran Al Minimi De Duarte ¿No? Es que Risco Es uno de los Peores entrevistadores Que existen En la faz De todo México Me acuerdo Cuando fue Jesús Seade El que Negoció el T-MEC Le hizo preguntas Como ¿Y cómo te cayó Robert Lighthizer? La contraparte En Estados Unidos ¿No? Y se lleva Te llevas bien Con Videgaray Eres amigo De tal O sea En lugar de preguntarle Cosas importantes Del T-MEC Sobre Como por ejemplo Las patentes De las medicinas Que van a durar Ahora 10 años Y no 8 años Y esto va a hacer Que haya medicinas Caras por mucho más tiempo Y que los laboratorios De México No puedan Este Hacer Medicamentos Genéricos Y no hasta que pasen 10 años Después de que Pues las patentes Caduquen Eso no le preguntó Que Risco Le preguntaba ¿Y te cae bien este? ¿Y cómo te llevas con este? Es malísimo Malísimo Entrevistador Este Risco Dice ¿Para qué hizo El búnker En Los Pinos? ¿A quiénes les temía? ¿Para qué hizo La barda Sin la refinería? ¿Para qué sirve La suave y crema? Sobre todo Esa suave y crema Que costó miles De millones de pesos Y que fueron Pues no sirvió Para nada También tenemos Risco Pregúntale Calderón Si se puede conciliar El sueño Sabiendo que miles De personas Han sido asesinadas Desaparecidas O vulneradas Su dignidad De cualquier forma Desde el inicio Desde que inició Su absurda guerra Contra el narco Para legitimar Su presidencia Producto de un fraude Electoral Esa pregunta Si es buena Para que vean Esa pregunta Si es digna De pasarla Porque ¿Podrá dormir Calderón? ¿Podrá dormir Con toda la responsabilidad En sus hombros De más de 200 mil muertos? ¿Quién sabe? Pregúntale Calderón ¿Por qué Durante su entrevista Con Risco Dijo que le faltó Apoyo político Cuando su agenda Legislativa Fue aprobada En un 77% ¿Qué otra excusa Pondrá Para no hacerse Responsable Por una estrategia De seguridad fallida Y con más de 120 mil Víctimas Le dice Fernando Chacón Muy cierto Muy real También Marcela Bojor Que le dice ¿Por qué tanto odio Contra los jóvenes Y las oportunidades Que les ofrece A la juventud El gobierno actual? ¿No? Esa pregunta Le debieron de haber hecho Felipe Calderón Por esto que dijo De los Y todavía No dice jóvenes Felipe Calderón Dice ninis Despectivamente En contra de los jóvenes Ese es el pensamiento Conservador Que dijo Hoy López Obrador En la mañana Que no estaba de acuerdo Con Felipe Calderón De que Tuviera Ese tipo de pensamiento Y también Se le hacía increíble Que Calderón Quisiera hacer lo mismo Que hizo en sus sexenios Y su estrategia Fue sumamente Fallida ¿No? Es una total locura Este señor Es un psicópata Este señor No debería salir Ni siquiera En ningún programa De televisión ¿Quién es Nini? Ni empleo Ni educación Ni seguridad Ni puede Ni gobierna Ni manda Ni sabe Ni presente Ni futuro Cinco años De muerte Felipe Calderón ¿Valió la pena Entrar por la puerta De atrás? Le dicen Le preguntan También le preguntaban Cosas sobre La guardería ABC Etcétera Ahorita lo vamos a checar En donde están Los más de 620 millones De pesos De la refinería De Tula Que nunca se construyó Pregúntale A Felipe Calderón Felipe Calderón No se merece El respeto De nadie Esa es la realidad Y menos De esos periodistas Paleros Que salen En el financiero Como risco Esa es la realidad Aparte fue una Tontada Que fuera Felipe Calderón Para allá Si no levanta Su partido En primer lugar Va un noticiero Que nadie ve En segundo lugar Se hizo viral Por redes sociales No porque Haya salido En la televisión Esa es la verdad Amigos y amigas Y porque Andrés Manuel López Obrador Habló de ello En la mañanera Nos vemos Hasta la próxima Chau chau